¡Muy buenas! Bienvenidos a Mindegame, bienvenidos a un nuevo capítulo de Undertale. Estamos por aquí descubriendo cómo es esto. Este queso lleva bastante tiempo aquí, está apagado, apagado no, pegado a la mesa. Hay como un fantasma en el suelo, ¿no? ¿Se ha ido ya? Este fantasma no para de repetir Z en voz alta fingiendo dormir. ¿Lo mueves a la fuerza? No. Pues, pues sí, te muevo a la fuerza. Aquí viene Napstablock. Debe ser como el primer monstruo final o algo así. Vamos a intentar actuar contra él. Vamos, animales. Sorríes pacientemente a Napstablock. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Hostia, qué chungo! Parece estar un poquito mejor. ¿Si coqueteamos? Te estoy retrasando. La verdad es que no tengo muchas ganas ahora mismo, lo siento. ¡Oh! ¡Qué duro! Parece estar un poquito mejor. ¡Ataque 10! ¡Es una 10! ¡Este monstruo no parece tener sentido del humor! ¡Oh! ¡Soy muy divertido! Sí, sí, ya te estoy viendo, cabrón. ¡Ahí vas a las lágrimas! Parece estar un poquito mejor. ¡Ahí vas a las lágrimas! Parece estar un poquito mejor. ¿Y si te hago perdón? Si te perdono, por aquí voy... No, creo que no ha funcionado lo de perdonar. ¡Es que este me parece súper chungo! ¡Uf! ¿Cómo sé cuánto le queda de mejora? ¿Y si le amenaza? ¡De forma cruel! ¡Adelante, hazlo! ¡Mierda, es la que sube! ¡Mierda, me he comido otra! No sé si intentar seguir... ¡Ve a intentar ir con el animal hasta el final! ¡Le cuentas un pequeño chiste en esta blog! ¡Jeje! Vale, este se esquiva más fácil. ¿A un animal le parece mejorar el humor de Navsta Block? ¡Vuelvo a animar! ¿Quiere enseñarte algo? ¡Déjame probar! ¡Las lágrimas hacia arriba! ¡Lo llamo Apuesto Block! ¿Te gusta? Nostal Block esperen pacientemente tu respuesta. ¡Oh, Dios! A veces vengo a las ruinas porque aquí no hay nadie, pero hoy he conocido a alguien simpático. ¡Oh, ya me estoy yendo por las ramas! ¡Me quitaré de en medio! ¡Vale! ¡Venta de pasteles de araña! Todas las ganancias van hacia las arañas de verdad. ¿Dejas 18 de oro en la red? No sé. Unas arañas bajan para darte una jarra. No, no lo tengo. Ah, sí, sí lo tengo. Pues venga, lo dejo. No tienes suficiente oro. Si me ponía que tengo 20 y pico, ¿no? Ah, 2G. 2G. No, 20 y pico. Vale, sí, sí. No os quiero estafar. Arañitas. Vale. No te la pierdas. Pastelería de arañas abajo y a la derecha. Ven a probar nuestra comida hecha por para y de arañas. Ribbit, ribbit. Ay. Mi amigo nunca me escucha. Cada vez que hablo salta mi diálogo pulsando X. Así es. Pulsando X. Bueno, al menos tú me escuchas. Ribbit, ribbit. He oído que pulsar F4 puede darte una pantalla completa. No me jodas. A buenas horas me lo dices. Ah, la pantalla completa tengo ahora. En fin, lo mismo vosotros no lo notáis. Pero mola más jugar así. ¿Pero qué significa F4? ¿Cuatro frogits? Lo máximo que he visto en esta sala son tres ranas. Esto es preocupante, cuanto menos. Ribbit. Ribbit. He escuchado que eres bastante piadoso para ser humano. Para ser humano. Probablemente ya sepas que si el nombre de un monstruo es amarillo puedes perdonarle. ¿Qué opinas? No. Eso me ayuda. Es interesante, ¿verdad? Recuerda, perdonar significa no querer seguir luchando. Tal vez algún día tengas que hacerlo aunque el nombre del enemigo no sea amarillo. ¡Ajá! Qué interesante. ¿Hola? Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que limpié la casa. No esperaba tener compañía tan pronto. Seguro que hay algunas cosas por aquí y por allá. Puedes llevártelas, pero no cargues más de lo que puedas llevar. Algún día verás algo que quieras de verdad y necesitarás dejar sitio en tus bolsillos. Aquí solo hay un botón. Vamos a irnos tirando a ver qué vemos abajo. Vale. Ya veo. Has encontrado el lazo de colorido. Ahí hay otro fantasmico. Pues me voy a tirar por las cuatro a ver qué es lo que hay. ¿Esto qué es? Un bicho. ¡Vegetoi! A hablar. Las plantas no hablan, tontaco. Vale, vale. Se sonríe de forma misteriosa. Si te ceno, te das palmaditas al estómago. Vegetoi te ofrece una comida saludable. ¡Cuanto más verde, más fresco! A lo mismo el verde lo tenía que haber cogido. ¡Mierda! ¿Cómo sé si el nombre del bicho es amarillo? Si te devoro... Intentas comerte a Vegetoi, pero no estás suficientemente debilitado. ¡Ajá! No entiendo. ¡Oigo, oigo, oigo! ¡Me lo como! ¡Mierda! Se carcajean... Pues entonces tendré que luchar un poquito contra eso. Es parte de un... Vale. Es parte... ¡Ay va! ¡Que me lo como! ¡Mierda, mierda! ¡Estoy con tres de vida! Uf, uf, uf. Parece magullado. Vale. Entonces ahora lo mismo sí que me lo puedo comer. Le das un bocado a Vegetoi. Recuperas cinco PS. Has ganado. Consigues nada porque me lo he comido. Y ahora otra lucha de azar. ¡Lux! ¿Tú qué eres? ¿Meterse o no meterse? ¡No meterse! ¡Por fin alguien lo pilla! ¡Vaya! 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 ¡Mira a través de ti! ¡No meterse! ¿Y si me meto? ¡Eres un pequeño algo! ¡Me lo he saltado! ¡Uf! ¡Te está mirando! Mira, paso. Te pego de hostia. Concurso de no sé qué. ¡Oigo! ¡Que eso se acelera! Rechina los dientes. Esa hostia muy maja. ¡Deja de mirarme! ¡Mierda! No tiene el nombre amarillo. Le voy a intentar vencer de la última hostia. Porque es mando muy bien de vida. Has ganado tres de experiencia y cinco de oro. Vale. En fin, seguimos por aquí. A ver qué más hay. ¿El fantasmico este qué? ¡Me he caído por un agujero y ahora no puedo levantarme! ¡Continúa sin mí! ¡Espera! Los fantasmas podemos volar, ¿no? ¡Oh, bueno! ¡Ay, qué banda! Aquí hay un interruptor. Pero yo quiero ver todos los agujeros. A ver qué tienen. Este tiene otro bicho. Pues el vegeto y de este antes no me ha molado un pelo. Es parte de un desayuno completo. Estoy de vida fatal. La verdad es que hace falta bastante habilidad para ser un juego de rol así de... Por turnos. Vale, pues te como y así recupero vida. No consigo nada, pero he recuperado un poquito de vida. Aquí va bastante jodido. ¿Es un interruptor? ¿Lo pulsas? Sí. No ha ocurrido nada. Vale. La puerta más lejana no es la salida. Solo indica una rotación en perspectiva. ¿Es un interruptor? ¿Lo pulsas? Sí. No ha ocurrido nada. Vale. No ha ocurrido nada. Pues vale. Si puedes leer esto, pulsa el botón azul. Un vegeto y un mixto. No sé qué es un mixto. Vamos a hablar con él. No me importa. Es una parte de desayuno con... ¡Los dos a la vez! ¡Toma ya! Ya, ya, no. Pues, oye, no me empecéis a tocar las pelotas así. Obedece al colectivo. Cultivado muy local. Madre de... Que los parió. La madre que los parió. Uf. ¿Estás ya amagullado? A ver... ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy a uno, estoy a uno. He muerto. No puedes rendirte ahora. A Eris. Mantén tu determinación. Bueno, a Eris podría ser un hombre de chico, ¿no? Y me toca empezar... O sea... El capítulo de hoy, los diez minutos que llevamos, están tirados. Guay. Vale. Vale. A este sé cómo hay que hacerle. Le animamos todo el rato y ya está. Tu, 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 tu. La música de este molan. Me recuerda un poquito... Fíjate que le pega ya más el rollo de jefe tirándote cosas y tal. Le pega ahí... ¿Cómo se llama este juego? A... Al... Este juego de plataformas. A Cuphead. Un chistecito. He, he, he. Quiero enseñarte algo. Déjame probar. Las lágrimas para arriba. Lo llaman opuesto blog. ¿Te gusta? Eh... Mi respuesta. Que guay. Oh, Dios. Ya está. Guay. Aquí voy a probar qué pasa si compro el pequeño. Bajan para darte un don. Pues ahora tengo un don. A vosotros os he hablado antes. Creo que voy a pasar un poquito de vuestro culo. No sé si os debería de algo hablar con todos. Sí, ya sé que tienes la casa hecho un asco. No te preocupes. Nos pasa a todos. Venga. Y aquí que es interesante. Todas. Al fin y al cabo todas. Por una razón o por otra. A estos bichos me los voy a cargar para ganar experiencia. Yo no sé si ser pacífico luego servirá de mucho. Pero yo ahora quiero más vida. Porque me fríen. Y muero. Y no quiero morir. No quiero morir. Ah, todo el pueblo. Sí es la experiencia. Guay. Aquí había un objeto. Y aquí hay otro monstruo. Puedo intentarlo de cenar Y ver si cojo el verde que pasa Tengo interés en eso A ver, tengo que coger la verde, ¿no? Mierda Luego tengo que volver a intentar A ver dónde me la tiras Aquí, guay ¿Y me ha recuperado algo de vida? Te carcajea en voz baja O sea que puedo recuperar un poquito de vida Si le pido cenar Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Guay Uy, qué mal le he dado Bueno, así le quitas 16 Y he subido de nivel Guay, eso me puede ayudar contra los bichos Que me encontré ahí al final Hola, bicho Ya sé que te has caído por un agujero A no poder levantarme Espero que al llegar a este bicho Me ayude en el futuro Interruptor Y en este de abajo Que hay otro VG Table de estos Voy a intentar recuperar vida Vale, pues no me ha servido porque Claro Si me quita más de lo que me da Pues no ganamos mucho Vale Y solo me devuelve uno Yo voy a seguir dándole a esto A esta opción A ver qué pasa Mierda Así no salgo yo ganando Ahí va Se me ha ido el verde por ahí Ya Mira, me tires hasta las pelotas Cuanto más verde mejor Pero si no me tiras verde Cabrón Vaya coña he tenido ahí Por cierto Uf Ahí va Ahí va Me lo voy a comer He perdido demasiada vida En esa lucha Es que me dice el azul Pero lo voy a intentar Después de luchar O sea Después de leer este cartel Pulsa el botón azul Vale Pues yo ahora me vengo A por el azul Ahí Este es un interruptor ¿Lo pulsa? Sí No ha ocurrido nada Pues oye Cartel Yo te echo caso A no ser que tú veas Esto azul Qué bien os lo pasáis ¿No? Eh, tampoco ¿No? Por ahí tampoco Muy bien Te das cuenta De que hay un interruptor Detrás de la columna De arriba Ese interruptor Lo puse así Es un chasquillo Pues será que es azul El que hay detrás Si puedes leer esto Pulsa el botón rojo Vale Qué listoso Ahí va Que es la del principio Vale Esto ya está abierto Lo tengo que volver a dar Está abierto Me ha dicho que es rojo Ya Sí Mira Eso ha funcionado Y aquí ¿Qué? Verde ¿Tú eres verde? No Anda Un par de Vegito Entre los dos Vale Vale Muy buena hostia Vale Lo que puedo hacer ahora es Comerme a este Vegito Para subir vida Y ahora ya A ver si me apaño Con el otro Oh Ya me ha tenido que dar Joder Macho Es que estas que botan Se me dan fatal Mierda Salió un tío De la nada Y nada Te voy a matar Para intentar subir De nivel Es que si no Seis de experiencia El donut Araña Si lo uso Me recupera vida Vale Vale No me digas Que desde el principio Este juego Yo no se siga a poder Con mi paciencia Para todas las maravillas Que habla la gente De él Por ahora Tiene cosas originales Pero tiene putadas Que a mi me están pudiendo A ver Aquí Si No se si tengo que ir Por arriba O por aquí Por aquí A donde vas Uy ese árbol Tiene mejor pinta Voy a ver Que por este lado Un cuchillo Un cuchillo El cuchillo de juguete Te has equipado De un cuchillo de juguete Y con el cuchillo de juguete Sube mi ataque Espero que si Que ciudad Más así Una especie de Kremlin Hay por ahí Que intentar sorprenderte Así Bueno Supongo que no puedo Ocultarlo más Ven pequeño Pues voy Si Pulque a las ruinas Te da determinación Pues dame determinación Pero lo vamos a dejar aquí Si 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 Lo vamos a dejar aquí Creo que estoy haciendo Capítulos cortos Y que me van a salir Más capítulos De los que yo pensaba Inicialmente Pero ya veis Que me ha llevado 20 minutos Aunque me han matado Y he repetido 10 O sea que realmente Creo que hay un punto Desguardado cada 10 minutos Pero bueno Ahora si no quiero enrollarme Mucho y que al final Se me vaya a más de 30 Porque además Parece como que es un juego Para verlo en pequeñas dosis Como que no apetece Verlo ahí muy a lo bruto No lo sé No lo sé En fin Seguiremos con Undertale A ver que más nos tiene que ofrecer Porque me ha parecido Muy original al principio Y todo el sistema de lucha Y tal Pero ahora me está empezando A dejar un pelín frío Veremos a ver Que es lo que nos Que más nos tiene que ofrecer Este juego Seguimos en Minecraft Hasta pronto Que hijaputa Idiota En este mundo Es matar o morir Mira llega intacto Fantástico En este mundo Si no Guru En este mundo Ni siquiera En este mundo Es matar o morir Para verlo